¡Una manito arriba, sí, sí! ¡Una manito arriba, sí, sí! ¡Y cutibri, cutibri, cutibri! ¡Mucha vibra! ¡Histeria Colombia! ¡Mucha potencia! ¡Mucho ambiente en tarima! Ellos son los animadores de eventos. Haga de su fiesta la más divertida de todas. Contacte ya a su animador al 311-708-6057. ¡Oye, no jodas! ¡Qué cosa tan bacana, caballero! ¡Suscríbete al canal!